Arranca la Navidad para todos y todas, llegó la Navidad con paz, felicidad y seguridad Nueva Alborada ha llegado a Portugués, un líder revolucionario, es su hermano primitivo Un ser que actúa pensando en sus camaradas, son hechos y no palabras y el compromiso es contigo Nueva Alborada ha llegado a Portugués, un líder revolucionario, es su hermano primitivo María Gabriela, la primera combatiente, de la mano con su gente, mejorando nuestro estado